Buenas amigos y amigas Fijaos como tengo el orégano Fijaos que cosa mas bonita Son las 6 de la tarde, hoy estamos 18 de junio, hace unos 34 grados, bien todo levante Fijaos como tengo el orégano, ya ha empezado a abrir las flores, las veis y es el momento oportuno para cortar y secar, para guardarlo para tener orégano Fijaos mis polinizadores como están, todo loco, lo que pasa es que el viento los mueve mucho y los arrastra, pero están todos locos por aquí Fijaos que cílfido, veis Maldito viento Cílfido, ovejas, mariposas Bueno, pues como digo, es el momento, está abriendo las flores, las veis, unas ya están abiertas y otras están abriendo, este es el momento que tiene más aceite esencial la planta, por tanto el mejor momento para cortar Esta es la primera planta que yo planté, valga la redundancia Esta es la primera planta madre, y vamos a ver como está la planta que saqué de ella Fijaos que bonita está igual, igual lo parecida, tiene menos pero bueno Ya está a punto de arriba, las otras ya están totalmente abiertas Bueno, pues como digo, vamos a cortar para secar, para colgar y secar Así que vamos a empezar, y lo cortaremos a unos 5 centímetros, 6 centímetros, 3 o 4 centímetros de la base de la tierra Así volverá a rotar Pues nada, vamos a empezar a cortar Bueno, vamos a cortar la sexta que está ya más cerca del suelo Lástima que el olor no se pueda mostrar en la cámara Lo cortaremos proverte No los sacaremos, los colgaremos a la sombra ventilado y esperamos que seque dejaré aquí algunos, no los voy a cortar todos voy a dejar algunos aquí para los polinizadores para que vengan aquí porque están más atrás y estos que salen un poco hacia acá y los voy a cortar también bueno, esto lo voy a dejar así fijaos lo que hemos cogido ahora vamos a coger es la otra bueno, vamos a coger también el resto de ahí, un poquito porque esto viene todo para adelante y tampoco vale para nada que esté ahí en el suelo al tocarlo se nota el aceite que tiene y no lo sé y no lo sé y no lo sé y no lo sé Bueno, deciros que esto es orégano, os acordáis que cuando lo plantamos, orégano viren, orégano salvaje, el que podemos encontrar en el campo. Pues ya que tenemos aquí todo lo que hemos cogido, aquí lo hemos metido ya en la cocina, como veis, fijaos que bonito está. Mi orégano virense, eh. Esto es un montón de orégano, eh. Fijaos, esto es un montón. Ahora, ahora lo que toca es hacer ataditos y colgarlo para que seque. Vamos a ello. Bueno, ahora con las tiritas de rafia que tenemos aquí, con las tiritas de rafia que tenemos aquí, los tomates o orégano, me da igual. Pues con estas tiritas que divido para que cunda más, divido en varias buenas tiritas, a su vez. Vamos a hacer ataditos, fijaos, veis lo que tengo aquí. Por ejemplo, de esta tiritas de rafia que tenemos aquí, por ejemplo, de esta tiritas de rafia, esto es un buen. Cogemos y apalamos, tal cual. Pues nada, aquí se traen más el 8, 1. Pues ya tenés mucho, 1. Aquí se traen unos 4. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues ya hemos terminado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí lo tenemos, ahora hay que buscar un sitio para correr la lucha y que seque, vamos, sitio que esté ventilado, a la sombra, pero que esté ventilado, aquí como veis, en esta tienda siempre hay viento, aquí no hay pena, aquí lo ponga donde lo ponga siempre tiene viento, bueno, aquí lo hemos corregado, que os parece, lo voy a tener unos de aquí, como está soplando el levante, lo veis, que bien ha quedado ahí, pero de todas formas tiene que estar más separado, lo veis, pero aquí con este viento, lo voy a dejar unos de aquí, mientras dure el levante, luego lo paso, lo paso dentro, junto a una ventana, aquí en un par de días, seca mucho, pues el levante es un viento cálido, seco, aquí en Cali, pues nada, de momento lo dejo aquí un día, hasta pronto, bueno amigos, fijaos donde he puesto el orégano, al lado de corriente de aire, al lado de una ventana dentro de mi casa del campo, ya está casi listo, aquí no le cae ningún bicho, ni le cae tanto polvo, y ya está casi lista, casi seca, ya si la tocamos, se empieza a deshacer las hojitas, así que pronto, la meteré en el tarro, solo quería que vieras donde está, y lo bonito que está, bueno amigos, ya tenemos nuestro orégano, totalmente seco, han pasado unas semanas, ocho o nueve semanas, no sé, exactamente, y ya tenemos el orégano, como lo veis aquí, totalmente seco, ahora, lo que toca, pues nada, para desgranarlo, y echarlo aquí, para guardarlo, en algún, en algún, en algún tarrito, y tendremos, orégano, para todo el año, lo veis, tiene un olor maravilloso, fijaos, como cae, esto es parte, ahí tengo colgado todavía, bastante oreja, no hay, como veis, aquí tenemos esta ya, nuestras hojas, hojitas, y las flores, que estaban casi todas cerradas, antes de abrir, es lo ilegal, que haya alguna abierta, no para nada, mira, fijaos que maravilla, ya veo, esto huele que alimenta, esto es orégano de verdes, estoy harto de decirlo, pero es que compráis, compráis, compramos, yo también la he comprado, macetitas que venden en los viveros, y eso menos orégano, puede ser cualquier cosa, de verdad, muchas veces nos venden la mejorana, también huele muy bien, que es una buena planta, pero no es orégano, este es el orégano técnico, el salvaje, el mismo que podemos encontrar en el campo, pero como no se puede recolectar, por lo menos en Andalucía, si se coge la vuelta y se viste multa, pues lo tenemos que tener, y friándolo, en nuestro puerto o huerto, que la verdad, con poco espacio, podemos cultivar un montón de orégano, y no tenemos que ir por ahí, destrozando el orégano del campo, una cosa, coger una ramita, y otra llevarse a casa, un saco, que la gente lo hace, eh, bueno, pues nada amigos, esto no tiene más ciencia, dejadme un ratito, que voy a terminar, para recoger, para recoger todo el orégano, que tenemos colgado, ahora lo hacemos, listo, ya tenemos aquí, bueno, este es el resultado, de lo que hemos cogido, fijaos que cantidad, eh, con esto creo que tendremos un año, por lo menos, o un poco más, también regalarle algo, para los amiguetes, que nos queda, pues guardadlo en estado, para que no pierdan el aroma, lo guardaremos en algún sitio, bien cerradito, de lo que es el otro, ahí, un aroma a las comidas, a los aliños, insuperable. Que sembréis orégano vine, este me costó encontrar las semillas, pero las encontré. Y nada más, que lo paséis bien, que estéis felices y hasta otro próximo vídeo. ¡Hasta siempre!